¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a jugar Mario Kart 64 Bien Pues bueno, a ver, somos 3 players, ¿no? A ver, vámonos a 150cc A ver, vamos, suelten a PH, suelten a PH Ahí está Claro chicos, yo me aloco porque quiero a PH Sí, a ver, bien chicos, pues el primer player es One Yo soy el segundo player, soy PH Y el tercer player es, es Yoshi Se llama Sabi, ya tuvo troubles A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, vámonos por un lado porque si no Se puede poner feo eso A ver, a ver, a ver, aguas con la bombita Chavales, precisión más hermosa que tengo para las bombas, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, magnifico Se los robé justo a tiempo Virrigo 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 Allá está ¿Dónde está la bomba? ¿Ya no hay bomba? ¿Quién chocó con ella? Porque yo no fui Yo choqué, pero no fue ahorita Fue hace ratos Uy, lanzó doble Y a ver si no lanza triple, ¿va? Porque también puede lanzar esa Ahí está, magnifico Pues yo puedo irme libre Por así decirlo Ah, magnifico, allá entre ellos se van a pelear Mientras tanto yo me adelantaré Un poquito, ¿verdad? Magnífico Allá atrás hubo troubles Lancemos esto hacia atrás Mientras tanto, pues yo ya me voy No, aumento un montón de Este juego sí que está medio Peligroso Sí Pichu Bueno, voy a dejar esto aquí Podría arruinar el El ¿Cómo se llama? El que se deslicen los otros A ver, a ver, a ver, a ver Pichu A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pichu Virigo A ver Le hacemos esto hacia atrás Podría cambiar el juego drásticamente No, mente Ay, Dios Otro poco y sí Y ya no ganó No, mente Oh my god Final épico XD Bien Vámonos entonces Al siguiente nivel Kour se changue Ahí está Genial Bien Vámonos ahora a Mumu Farm Uh Este nivel va rápido, ¿va? Entonces Reflejos activados Yes Un, dos Go Ahí está Reflejos activadísimos Mmm A ver, 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 a ver ¿Dónde puedo dejar esto? Me lo voy a llevar atrás Por si el de ese mono Intenta machucarme Pues tengo con qué protegerme Si me rebasa Pues también tengo con qué defenderme Ay Ahí está Mmm Bien, 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 bien Otro poco y machuco al de ese Yoshi A ver, a ver, a ver, a ver Vámonos de voladísima Vámonos, vámonos, vámonos de volada Ay, qué rebasar Hay que aprovechar Que este Juan Tuve allá problemas Y vámonos de voladísima Vámonos de volada Ay, directo a la bomba No inventes How, how is possible Ay, 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 ay Moveme, moveme ese chumos No inventes Directísimo a la bomba A ver, a ver, a ver, a ver Ahorita que tengo que alcanzar aquel Ahí está, vámonos de voladísima Que él ya ganó pero Ay 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 No, ven te Oye pero como fue posible va Que voltee a la izquierda Y exactamente a la bomba No, ven te Bien chicos, vamos a continuar Vamos a ver si se puede Porque no podemos jugar Casi Bien Ah pues yo ya soy Ahora No yo no puedo ser Yo no puedo ser ese Ese Luigi Bien yo soy PH Chicos ahora estoy acá en el tercer player Juan es el primer player Y Xavi es el segundo player Bien pues entonces bueno pues vamos a comenzar Se la llevó el va Que le dieron Oh wow todos tienen hongos Menos yo Hay otra palgo PH Bien el mono se la robó verdad Creen que yo lo pueda detener con algo A ver A ver a ver si Si ya lo detuve Porque el va hasta allá Mmm Uy 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 este Yoshi tiene Tiene un Como se llama Ahora me voy Fui directo a la boca del lobo Lo bueno que no me atragó Mmm Eh Ah Me invento otro poquito Si latino Desde lejísimos a la bomba va ¿Dónde va Yoshi? Ah va ahí adelante Ok Mmm Bien Yo me voy a esperar Ahí está A ver A ver Aguas con este Yoshi Que trae esa cosa Ay Si el Yoshi trae esa cosa Y me puede hacer mucho daño Mmm A ver Pásenle todos Mmm Bien Ahí está Vámonos de volada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos rápido Aquí hay que irnos rápido chicos No puede Unirse Espacio Ay Mmm Vamos a tirarle aquello al mono Esa cosa viene contra mi va A ver 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 Magnífico Ay Mono Deja avanzar Ese mono Era Un montón de caparazones que le dan Y ya le dan más Ay Mono Deja avanzar Deja avanzar A ver Ese mono Tampoco te pases Tampoco te pases Me lanzaste como Siete Caparazones Rojos Pues si Es así como No Un Dos Go Bien 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 Genial Y Magnífico Ojalá que te machuquen Exactamente Gracias Amigo Vengaste Mi sangre Ahí está Bien Me voy a llevar esto Me lo voy a llevar Ya está por allá Si es que no me lo roban Va Porque me lo pueden robar Si me lo pueden robar Y eso obviamente es malo A ver A ver Si Aquellos que vienen atrás de mis Esos Ah genial Se van a pelear ahí entre ellos Así es que bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que le irán a dar Que le irán a dar Ahí está Me los gasto Porque si no De voladas Ay Ay Oye PH ¿Por qué esquivaste Los signos Los signos No se esquivan PH Los signos Se atrapan Doble rayo No juegues A ver 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 Doble rayo No puedo creerlo Ahí está Un vintis Aparte Triple hongo Ah Dios santo Puro rayo Charles Ese juego Más lento Que he visto En toda mi vida A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Pues yo ya me voy Ahí está Vámonos 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 Intentamos Irnos por aquí A ver A ver A ver A ver Aguas con los besos Que avanzó El de ese Juan No van a pegar Bien Esto yo me desaparezco Ahí está No un vintis Montón de Rayos Bien Bien A ver Vámonos ahora Toadstool Spike A ver Iniciamos A la voz De tres Un Dos Tres Ahí está Bien No le voy a dejar Nada Para que se le quite No un vintis No un vintis Genial 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 Yoshi Lo va a dañar Si Genial Esto es magnífico Allá Ellos tuvieron problemas Yo mientras ya me voy Ahí está Lancemos aquello Hacia atrás Bien A ver Vámonos de volada Porque Aquellos vienen Genial A ver Si Allá entre ellos Se van a pelear Va Bien Cuando ellos vayan Por aquí Yo creo que El car El autobús Ahí por un lado Entonces Ahí se va a cerrar Sale Ah Magnífico 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 Bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Agua escondésela Aquí tu guácala Porque luego sale Con sus burradas A ver 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 Bien Esta cosa Genial Bendita Bomba Tienes que estar Exactamente En medio No un vintis No un vintis Bendita Bomba Si que me haces Cosas difíciles A ver A ver Aquí vanos con curia Porque Si Yoshi me viene Alcanzando No un vintis Bombazo Más aparte Aquello A ver Puedo robar algo Que podré robar Algo De poder robar Ahí está Se los voy a quitar Para que se le quite ¿Por qué manda ahí? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos 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 De voladísima Bien 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 Genial Esos tres Zonguitos Me permitieron Recuperar ventaja Ay otra vez Más rayos Voy a dejar esto aquí Quizás a lo mejor Este en el momento De en medio Cuando alguien venga ahí Si Puede ser que si No lo sé Que tal y si Bien Allá entre ellos A ver A ver Voy a lanzar esto hacia atrás Quizás le pegue a alguien No Pues yo ya vengo muy adelante Yoshi Esas cosas Ahí hay agua Estimulada Ese bus Ah genial Pasó Del cochecillo Ese No me inventé Están dando Demasiados rayos Pero lo bueno Que el de ese Yoshi Trae Agarra el signo Por favor Es somero No puedo creer Que solamente El malo Lo tome Y el bueno No Lancemos esto Hacia atrás Creo que es el momento Apropiado A ver A ver A ver A ver Bien No te deshagas De esos Juan Porque yo Acá He aventado Algunas cosas Que te podrían Dañar A ver A ver A ver A ver A ver Ojalá que le pegue Se le quite Sería magnífico Bueno Voy a dejar un montón De basura aquí Este signo Funcionó Contra mí A ver Pero avanza Pesh Muévete A ver Ahí está Quizás Si funcione Esa basura Y aparte otro Y aparte otro Aplícasela Lo pon aquí BOMBO COMBO Bien Vamos a comenzar Un Dos Go Genial Wow Eso sí que es tener mala suerte Chicos A ver A ver A ver Aquí vamos con cuidado Ay Es Yoshi A ver Atácale Eso mero Ataca al mono Sí También ataca al mono No seas como el mono Que nada más me ataca a mí A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos de voladísima Hay que gastarnos esas cosas Porque Allá atrás Vienen algunos ratitos Y Me pueden hacer A ver A ver A ver A ver Pásale 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 amigo Ahí está Que robó ¿Qué le iban a dar a él? Una banana Ah Ok A ver A ver A ver A ver A ver Mientras tanto Pues yo ya me voy Sí Este Juan Ya lo atacó Y ya le aventó Todos a él Ahí está A ver A ver Segundo lugar Voy a dejar aquí Un ladito Del mono De nieve Por si Por si quieren irse Por un lado Ya saben A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 PH Así llegó Esa cosa No puedo avanzar No puedo avanzar Casi no puedo avanzar Ah magnífico Que al mono También le pasó Va Sí Magnífico Que al mono También le pasó A ver A ver A ver A ver A ver Que le dieron En el segundo lugar Ah ok Ah ok El tercero Ah genial Y magnífico Bien Mientras ellos Allá Se vienen Discutando La corona Del segundo lugar No un 20 Yo mientras Uy ya chocó Chocó con un mono Ah voy a dejar Más plátanos Aquí A ver Si hacen algo Bueno Como Como los de hace ratitos Estos plátanos Me gustaron Ahí está Listo He ganado Ah no Si lo supo esquivar Bien Bien Uy Tropoquito y Yoshi Se va al vacío Bien Bien Vámonos al show Como un time Bien Vamos a comenzar Iniciamos La voz de Mil Uno Dos Mil Ahí está Sigue Aquí hay que iniciar Rápido chicos A ver Juan Que me van a dar Gracias a ti Ah Esta cosa Genial Y magnífico A ver Aguas con el de ese Yoshi Porque ese Yoshi Trae Star Y pues no me vaya A cojenar Troubles A ver Vamos a ver Creen que pueda rebasarlo A ver 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 Si el va a dejarme El lugar Si Voy a dejarlo aquí Ahí está No importa No importa No importa No importa No importa A ver A ver A ver Vamos 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 Que le pegue A aquel que va En primer lugar Ahí está A ver 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 A no inventes A poco Al primer lugar Le dan Algo mejor Que a mi Puedo creerlo A ver A ver A ver A ver A ver Ese Juan A los dos Nos robó Ítenba Ah Magnífico Allá Juan Tuvo trobles Entonces Mientras Él y yo Aprovechamos Para pasarnos Vamos Rápido Nos va a quedar Una piedrona De esas En la cabezota Y entonces Si Se pone feo El asunto A ver A ver A ver A ver A ver Pero muévete Pesh Muévete 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 A ver A ver A ver A ver A ver Aquí vámonos Rápido Y de volada A otro Porque machuco Al Monova Hubiera estado Genial Pero le corrió Y se fue Y yo no atrapé Nada Ay Ay Perdí toda Mi velocidad Ahí No pregunten En qué Yo pienso Que en la pared No Este Yoshi Ya basta Por allá A ver Algo Para alcanzar Al ese Yoshi Un montón De bananas Que hay en el camino Esto podrá ser útil Oh A lo mejor Si chicos A lo mejor Si A lo mejor Si puede Ser de utilidad A ver A ver A ver Podría ganarle A Juan No Esta cosa Que me hicieron Es totalmente Ineficaz En contra Del mono Me hicieron Una banana Bien Vamos Finalmente Chicos A Mario Race Guay A ver Vamos Vamos De volada Un Dos Go Ahí está Vámonos De voladísima Aquí hay que irnos De volada A ver 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 Vámonos De volada Porque Si hay que aprovechar Esa cosa Porque Hay un montón De ratones Aquí A ver 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 Vamos A ver Donde puedo dejar Esta cosa La voy a dejar Aquí Podría ser De utilidad Para que Alguien Alguien Le haga daño A ver A ver Bien Lancemos Eso Por allá Atrás Genial Alguien más Chocó con la bomba No soy la única Que choca con bombas A ver Aquí había una bomba No Voy a dejar una banana Ahí Como un recordatorio De que ahí había una bomba Vamos 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 Libérame De esa cosa De esa presión Que viene detrás de mí A ver A ver A ver A ver Si porque ahí viene Ahí viene Ah de hecho Ya me va a liberar Y eso es bueno Ah ya chocó con una bomba Y ya se lo cargó La tostada Mmm A ver A ver A ver A ver A ver pH A ver A ver A ver A ver ¿Cómo vamos Actualmente? No No A ver A ver Vamos, 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 vamos Ahí está, pues, ¿cuál fue el que tuvo DS? Ahí está Ganamos Bien Pues, ni modo, chicos, perdió por DS Pues, bueno, chicos, era todo por hoy Hasta la próxima